Tenemos que solucionarlo en los próximos días, sin duda, Nicolás. Esto no va efectivamente para más tiempo. Primero preocupando, ahí anunciando el parón, es todo sentado acá. Y yo no he visto a ningún buscador de cortinas de humo, ni a ningún activista de nada. Gente de chamba preocupada por la afectación que está. Y todos merecen nuestra atención, y todos merecen el respeto, porque finalmente están haciendo su actividad. Eso es evidente, Nicolás, y nosotros estamos en esa línea. No puedo entrar en detalles de lo manifestado por nuestra jereta, porque evidentemente no he leído, tú me lo estás comentando, y bueno, sí, tengo que yo por lo menos decir que nosotros estamos abiertos a la comunicación, al diálogo y a los entendimientos. Que es ahora lo que se trata. O sea, podemos confiar, Renzo, podemos confiar que la solución a este tema tomará horas, tomará días, porque el problema que tiene es que si el mercado sigue cerrado, vamos a empezar a tener dos problemas, uno de abastecimiento y otro de especulación con la subida de precios en otros mercados. Tenemos que solucionarlo en los próximos días, sin duda, Nicolás. Esto no va efectivamente para más tiempo, y yo espero que comencemos la semana. Espero, no lo estoy anunciando, que quede claro, pero espero que comenzando la próxima semana tengamos ya el asunto solucionado. Ahora, ha pedido los comerciantes una cita con la presidencia del Consejo de Ministros para que haya algún nivel de intervención del gobierno, pero el gobierno no tiene cómo intervenir en esto, ¿no? ¿O sí? No, no. Bueno, nosotros somos quienes tenemos que lograr entendimientos y finalmente poder abrir o poder tener a disposición el mercado. El mercado está abierto, en realidad, pero hay comerciantes que no están, que se han plagado, por supuesto, a la protesta y que nosotros invocamos para que desistan, ¿no? Y para que no se perjudiquen, porque finalmente ellos también se perjudican. Por eso digo yo que todo dentro del diálogo y la buena relación es fundamental. Así que, vuelvo a decirlo, esperemos que esto se pueda solucionar en los próximos días, ¿no? Las próximas 48 horas, 72, en fin, vamos a ver cómo llegamos a entendimientos. Una última pregunta, Renzo, sobre el tema de ruta de Lima, que también tiene que ver, por supuesto, con Línea Amarilla, con Lima Espresa, como se llama. ¿Cómo vamos a salir del entrampamiento en el que estamos? Porque está claro que estos son contratos hijos de la corrupción, los dos, el que se firmó originalmente con A.S. y con Odebrecht, pero además que los contratos en sí mismos son absolutamente lesivos, son... Leoninos. ¿No? Leoninos. O sea, son nulos por sus propias características, más allá de la corrupción. Sí, son absolutamente perjudiciales para los intereses de los ciudadanos, ¿no? Bueno, a ver, hay una cláusula a la que nosotros hemos apelado, que es la de la caducidad, y que sobre esta cláusula se emitió un acuerdo de consejo, se aprobó un acuerdo de consejo y se dio un plazo, porque eso es lo que establece la propia cláusula del contrato. Nosotros no hemos pateado el tablero, no hemos recurrido a tribunales internacionales, simplemente hemos hecho uso de lo que el contrato permite, que es la caducidad argumentada en una serie de factores que son algunos de los que tú has mencionado. Eso venció el 29 de julio, y a partir de ese momento ya hay que tomar alguna acción, y esa acción es la que se está elaborando, se viene, ¿no? Porque esto viene ya de varios meses atrás, ¿no? No es que en los últimos días recién nos estamos reuniendo para tomar alguna medida, sino que al contrario, esto ya viene trabajando saludamente, y ahora estamos en una etapa pues ya de fin para tratar de darle la solución que la población está esperando, y básicamente es recuperar el peaje, Nicolás, y ponerlo al servicio, y poner las avenidas, y en este caso las carreteras, al servicio de la población, y no impedirle que circulen libremente, o por lo menos con peajes razonables, y además con vías alternas, y con todo lo que se habría, se estaría violando, digamos, de acuerdo a los compromisos que se tienen que asumir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar el pecho, vamos a tomar una acción en los próximos días, ¿no?